Estamos en la paradita obligada de nuestro programa. Estamos en el cubículo, vamos a decirlo así, de postproducción, de lo que son los gráficos. Aquí se hacen no solamente los gráficos de nuestro programa, sino también los gráficos de la empresa completa. Hay una persona que se encarga de eso, es el cerebro de todos los gráficos aquí en Telemicro Internacional, Telemicro Canal 5. El señor Mariachi. Mariachi, dime, ¿en qué te inspiraste tú para hacer la línea gráfica de nuestro programa, básicamente? Bueno, yo básicamente, cuando me dijeron, cuando me llegó la solicitud del trabajo, tenía que hacer la línea gráfica de programa de recopilio boquempeano. Yo dije, bueno, tenía que hacer algo que lo definiera, que realmente sea lo que él transmite. Yo una persona sencilla, humilde y definitivamente también, uno no acostumbrado a verte haciendo tu parodia en el mundo aquí de La Pantera Rosa. Tú pareces como una caricatura, por eso yo te dije solamente, esto es una sesión de fotos, te vamos a debilitar, eso es que la gente te nos cuente el rocoso y que no dejes de ser tú, que tengas tu esencia totalmente. Eso es así, señores, entonces vámonos a la próxima comedia. Ya ustedes conocieron a Mariachi, la mente maestra detrás de los diseños, no solamente de Telemicro, sino también de boquempeano. Es un show. Nos fuimos para comedia. ¡Stuart! 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 ¡Dígame! ¡Muy pinto tu... ¡Muy! ¡Estamos en la luna! ¡Estamos en la luna! Y decían que era de queso y ya me he dado dos viajes de tierra. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Oh pero no se asfície, espérase, no se asfície, espérase, y el caco, y el caco, no, 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 yo no lo veo ahí, espérase, aguántate, espérase, mira como son, mira el pique que me dan estos gringos, yo saben que si se quitan el caco se ahoga y entonces, yo bebí, si, porque enamoré a todas las mujeres que pasan por ahí, o sea que, yo bebí, esto es un piropas, o sea, que yo bebí, ya, ese es otro piropo, o sea, que yo bebí, y ya, ahora, ahora, donde está, aquí, ahí, 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 en mi carro, en el carro mío, caballero, ¿qué fue que usted dice? este es el carro mío, yo lo sé, no, 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 escúcheme, usted no puede, Usted no puede manejar a su casa en esas condiciones que está. Deme esa llave, por favor. ¿Sí me va a llevar? No, no lo voy a llevar. ¿Esto es tazita? No, no soy tazita. No, no soy tazita. Caballero, escúcheme, es una imprudencia suya. Si usted tiene un accidente y va a chocar con una hija inocente, prefiero que se quede aquí en el pulmado. No, 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 espere, 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 espérate. Yo no soy solo. ¿Usted anda con quién usted anda? Mi amigo. ¿Dónde está su amigo? Este que está detrás. Ah, este, ok. Este es mi amigo. Ok, está bien, espere, 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 vamos a cobrar algo aquí. Sí, sí, déjame. Caballero, menos mal que usted es el amigo de él, ¿verdad? Mire, él no puede manejar en esas condiciones. Yo le recomiendo que sea usted que maneje. Vaya, llévenlo, por favor. Camila, que tú crees que te empurraste y te pongas en el show. ¿En qué pará de qué se queda es? ¿En qué pará de qué se queda? En ninguno, porque él está aquí siempre. Él no se rama de aquí. Psss. 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 Psss 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 Psss